La Universidad del Magdalena recibió la visita de profesionales del Centro Internacional de Estudios Superiores e Investigación Dental, delegación que llegó desde Barcelona a España, para intercambiar experiencias con el programa de odontología, realizar tratamientos dentales en la clínica odontológica y propiciar un acercamiento para convenios de cooperación internacional. Esta es nuestra primera vez aquí y la verdad que las instalaciones de la Universidad nos han parecido excelentes, realmente nos ha impactado lo bonito de la Universidad y también la organización, con lo cual nos hemos sentido realmente muy bien acogidos y los pacientes realmente nos han agradecido mucho los tratamientos que hemos hecho y creemos que podemos, además de la parte formativa, aportar algo a la sociedad en cuanto a beneficios de la salud oral. La Alma Mater recibió a cinco doctores con alta trayectoria en salud oral y medicina estética y a 15 profesionales que, en alianza con la Universidad Europea del Atlántico en España, desarrollan estudios de maestría en implantología dental. He creído que es una muy buena oportunidad para nosotros como institución y para la universidad con la que tenemos convenio para establecer una colaboración beneficiosa para todas las partes y para la población general de esta zona, ya que hay un nicho aquí que podemos utilizar para ese proyecto. Tengo que decir que estoy súper contento de la formación que he encontrado. Los alumnos que nos vienen a ayudar a la clínica son muy amables y tienen ganas de aprender más. Queremos hacer un convenio lo más completo posible para beneficiar tanto a los profesionales españoles como a los profesionales colombianos. Creo que es muy importante porque Colombia tiene un nivel de odontología muy alto. Los odontólogos han realizado trabajo de campo en diferentes países y destacaron la labor social que proyecta Unimagdalena a través de su clínica odontológica, al ofrecer tratamientos dentales gratuitos a población vulnerable de Santa Marta y Magdalena. Universidad de Magdalena. Aún más influyente e innovadora.